Dos alumnas de un liceo protagonizaron, como vemos en este video, una brutal pelea dentro de una sala de clases y frente a uno de sus profesores. Ahora ambas están suspendidas. El bullying podría estar detrás de este violento episodio. El profesor intentó separarlas y es que estaban en la sala de clases, pero nada les importó. Y entre golpes y tirones de pelo, estas escolares arrasaron con sillas y escritorios. Todo frente a sus compañeros y su profesor, que nada pudo hacer. Solo después de una larga pelea lograron frenar los golpes y apartarlas. Y después de toda esa violencia incontrolable, la dirección del establecimiento adoptó medidas. Ambas estudiantes de enseñanza media fueron suspendidas y ahora este episodio se investiga. La causal también, que para nosotros es lo que tenemos que atacar, y también en presencia de un profesor. Para nosotros es fundamental que de alguna manera este tipo de situaciones no siga ocurriendo por todo lo que genera. Por lo que se aplicó el reglamento interno del liceo, que se rige por la ley Aula Segura. Pero que no logra dar tranquilidad a los apoderados de un liceo que cuenta con más de mil estudiantes. Y donde ellos afirman la violencia tiene motivos. El bullying. La palabra bullying se escucha más de una vez. Los propios escolares reconocen que es una de las razones tras estas peleas. Porque los insultos y amenazas en las redes sociales muchas veces se resuelven a golpes en el colegio o el liceo. Tal como se investiga en este caso. Entonces usted la busca, tiene muchas cuentas que van hacia ella directamente atacándola. Entonces yo pienso que eso no debería ser. Porque si a una persona le va bien, si a una amistad se gana a muchos seguidores, no tiene por qué tener esa clase de maltrato hacia su persona. En este episodio el establecimiento intentará aplicar las medidas disciplinarias sin llegar a la expulsión. Con más de un 95% de vulnerabilidad entre sus estudiantes y 45 alumnos por sala, saben que la tarea para evitar la violencia es difícil. Primero el colegio se tiene que hacer cargo. Es todo un proceso, un proceso de intervención con organismos de apoyo. Yo no puedo llegar y decir, estas niñas pelearon y hay que expulsarlas. Veamos el contexto, veamos lo que pasó. La superintendencia de educación del Bío Bío ya recibió los antecedentes del caso y sus fiscalizadores acudieron al liceo este jueves. También se presentó una denuncia en carabineros y este video podría ser un medio de prueba para investigar esta pelea, donde a las estudiantes poco les importó la presencia de su profesor y menos que las estuvieran grabando. ¡Gracias!